Problemas. Forma fácil de no resolver los problemas. Tú dices, tu mente genera los siguientes pensamientos automáticos negativos. Soy tonta, no voy a saber hacerlo. Esto lo escucho yo todos los días aquí. Es muy difícil. Es muy difícil. No sirve para nada. ¿Vale? Esto, ¿qué te evita? ¿O a qué te ayuda? No, te sirve para evitar el problema. Evitas el problema. Como eres tonta, no vas a saber hacerlo y no lo tienes que hacer. Como es muy difícil, no vas a saber hacerlo y no te tienes que esforzar. Esto lo único que hace es evita el esfuerzo. ¿Para qué voy al gimnasio? Eso no vale para nada. Evita el esfuerzo y ¿te ayuda a conseguir tus objetivos? No. Tu objetivo es aprender a hacer los problemas. Si tú dices esto, esto, esto y esto, rápidamente te quitas la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué pasa? Que pensar así en esto te hace indefensa. Cuando tengas otro problema vas a pensar lo mismo y evitas el problema, pero no lo solucionas. El problema sigue estando ahí. ¿Cuál es la única manera de romper esta clase de pensamientos? Ponerse. Y hacer uno. ¿Que vas a tardar tres horas? Pues seguramente. Pero vas a tardar menos que si no haces nada para resolverlo. A ver. Dice, un atleta corre dando zancadas de metro y medio. Yo lo primero que hago es leerlo y apuntar datos. Zancada. 1,5 metros. ¿Cuántas zancadas da en un kilómetro? Un kilómetro, ¿cuántos metros son? Y ahora tengo que pensar, tengo los datos, ¿vale? Tengo que pensar qué operación tengo que hacer. Para saber cuántas zancadas da en un kilómetro. ¿Qué operación te suena? Tú conoces cuatro operaciones. ¿Qué operación es? Suma, resta, multiplicación o división. ¿Cómo? ¿Por qué la multiplicación? Ahora tienes que ver si da. Multiplicas. Un 1 por 1,5. Y eso te da 1,5. ¿Qué da? Una zancada y media para recorrer mil metros. Pues no veas el pedazo de zancada que tiene que dar. No puede ser una multiplicación. ¿Qué te queda? Dividir mil metros, que es lo que recorre, entre lo que da en una zancada. Y te va a dar el número de zancadas. Es un chulo, es un chulo. ¿Cómo se divide esto? Y tienes que ver también las cosas que haces bien. Por ejemplo, la operativa te la sabes. Sabes lo que tienes que hacer una vez llegas a la operación. El salto que tienes que dar es llegar a qué operación tienes que hacer. Y cada problema es distinto. Si haces uno, ¿te sirve para otro? Sí y no. Alguien dirá que no porque el problema es distinto. Yo digo que sí, porque las neuronas que tienes que poner en marcha son las mismas. Entonces, cada vez que haces un problema distinto, estás más preparada para resolver el siguiente. Y eso tiene un efecto bola de nieve. Cada vez resuelves más, 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 más. Hasta que era ingeniera y no te da cuenta. En ingeniera lo gotitete la gana. Diez. Bajo el cero. Seis. Bajo. Me queda diez. Bajo el cero. Seis. Me queda diez otra vez. Y si bajo el cero. Da seiscientas sesenta y seis zancadas. El número del demonio. Otro. Claro.